El boicot publicitario a Facebook por no contener los discursos del odio y la desinformación en su plataforma se han convertido en un problema de primer orden para el grupo. Por ese motivo, su fundador y primer ejecutivo, Mark Zuckerberg, y la directora de operaciones, Sheryl Sandberg, se reunirán con varios grupos de derechos civiles de Estados Unidos el próximo martes para intentar calmar las aguas, ya que estas asociaciones promovieron el boicot publicitario secundado ya por decenas de empresas como Starbucks, Adidas, Ford, Coca-Cola, PepsiCo, entre otras. Gracias.